Sean todos bienvenidos a Gol Viral, el canal con lo mejor del fútbol peruano e internacional. El empate de la selección peruana 1 a 1 con Venezuela en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las eliminatorias 2026 terminaron por colmar la paciencia de los hinchas de la blanquirroja quienes no conciben que el equipo se encuentre en el último lugar de la tabla de posiciones con solo dos unidades de 18 puntos posibles por lo que el sueño de clasificar a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá se torna lejana. El principal señalado es Juan Reynoso de quien se viene especulando su salida incluso desde la anterior jornada en la derrota 2 a 0 con Bolivia en La Paz, de hecho en la conferencia de prensa, voz e igualdad con la vino tinto todas las preguntas fueron relacionadas a su continuidad y durante las últimas horas salió a la luz la información de que la misma Federación Peruana de Fútbol se viene trabajando en su salida este hecho no solamente tiene preocupado al cabezón sino también a sus futbolistas uno de los que salió a respaldar fue André Carrillo quien manifestó que siente impotencia por no rendir en el campo ni conseguir los resultados que afirmen a su entrenador en su posición eso lo especulan ustedes, nosotros no tenemos ideas, eso lo manejará la Federación, estamos contentos con él no es bonito pasar por una situación como esta, siento un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo no me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más, declaró la culebra André Carrillo también indicó que el grupo se siente acongojado por el momento que están pasando y que lo más importante para superar este OHS era la unión de todos, nos vamos tristes queríamos este último partido contra Venezuela sacar los 3 puntos, no lo conseguimos y nos vamos tristes por eso está difícil, pero tenemos que ir partido a partido no nos han salido bien las cosas, eso lo sabemos, tenemos que asumir cuando las cosas no nos va bien y mirar más adelante, a veces el futbol tiene este tipo de cosas, puedes entrenar bien, podemos tener todo para triunfar y no salen las cosas dentro del campo, es una situación complicada para nosotros tenemos que estar todos juntos comentó el jugador de la segunda división de Arabia Saudita André Carrillo realizó autocrítica por su bajo nivel André Carrillo fue uno de los futbolistas más cuestionados por el empate de la bicolor debido a que tras su ingreso a los 65 minutos en lugar de Pierroquiz mostró un muy bajo nivel, sobre todo en el aspecto físico pues se le vio lento, fuera de ritmo y sin claridad al momento de conducir el balón esto es así, soy consciente que no he tenido buenos partidos a seguir trabajando en mi club para llegar en óptimas condiciones para los próximos partidos se añadió la culebra bueno, nos vamos tristes claramente, queríamos este último partido contra Venezuela sacar los tres puntos, no lo conseguimos y nos vamos tristes por eso pero es una situación bastante complicada, porque estamos últimos con dos puntos sí, estamos últimos, está claro eso, que no lo estamos haciendo bien tenemos que ser autocríticos tenemos que ser autocríticos y saber que no estamos haciendo bien las cosas y mirar para adelante porque aún queda parte de la eliminatoria la ilusión continúa, André, la ilusión continúa teniendo en cuenta que esto recién comienza se puede decir que este año faltan dos mini torneos más está difícil, ¿no? como todos lo ven, está difícil, no está nada fácil pero tenemos que ir partido a partido tratar de buscar resultados no nos ha ido bien, eso lo sabemos tenemos que asumir cuando las cosas no nos van bien y mirar para adelante, como lo digo ¿qué respuesta no puedes dar que no se encuentre en el camino, André, tú como un jugador de experiencia? muchas veces el fútbol tiene este tipo de cosas, ¿no? podemos entrar súper bien podemos tener todo para triunfar para que nos vaya bien y nos salen las cosas dentro del campo es una situación que es complicada para todos tenemos que estar todos juntos en esta situación difícil como ya la estuvimos cuando no fue bien y nada, seguir trabajando ¿entre qué decir de lo que se viene manejando de que Juan Reynoso ya no sería más técnico de la selección peruana? eso es lo que especulan ustedes, ¿no? nosotros no tenemos ni idea de eso lo manejará la federación nosotros estamos contentos con él así como él está sufriendo, nosotros también lo estamos sufriendo no es bonito pasar por una situación como esta y siendo un técnico peruano nos duele más no poder ayudarlo yo personalmente no estoy dando mi mejor nivel y no siento vergüenza pero no me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más y no lo puedo apoyar al míster ¿y sobre las críticas personales que se leen en las redes sociales sobre los hinchas por un tema de actitud dirigidos hacia tu parte por parte de los hinchas ¿alguna respuesta que le quieras dar? no, esto es así yo también estoy consciente de que no he tenido buenos partidos estos últimos que no he estado al nivel de selección y nada, continuar trabajando en mi club para llegar en óptimas condiciones para los próximos partidos Andrés, ¿y una palabra para el aficionado? agradecer, agradecer porque siempre nos llenan los estadios siempre es estadio full y eso nos hace sentir muy tranquila Pablo Guerrero también se despidió del país y partió rumbo a Ecuador para enrolarse al cuadro de Liga de Quito para lo que resta de la temporada en el campeonato norteño el capitán nacional envió un mensaje a todos los fanáticos de la selección peorana y que no pierdan la fe hemos salido de peores comentó Guerrero previo a su vuelo en el aeropuerto Jorge Chávez el plantel respalda al comando técnico entonces ahora como para terminar yo creo que sí o sea, no me haces ese tipo de preguntas porque es el tema futbolístico, ¿no? golpeado por el presente Paolo Guerrero se mostró dolido por la actualidad de la selección peruana ubicada en el último lugar de las eliminatorias el capitán de la Blanquirroja en un primer momento no quiso opinar pero después dio su punto de vista prefiero... avance, avance si... acaso omito no omito a opinar sobre la situación obvio que duele creo que fastidia, duele, incomoda pero nada el fútbol es así el depredador habló de su suplencia en esta jornada doble lo tomo con mucha tranquilidad deportivamente como te digo el fútbol es así el delantero también se refirió al recambio generacional con la presencia de los jugadores de la Liga 1 los veo bien yo veo que se jugaron hicieron un partido de muchos sacrificios de muchos recorridos el grupo responde a las expectativas a lo que se refiere a esfuerzo actitud lo demostraron los chicos hicieron un primer tiempo lleno de mucha actitud con respecto a la permanencia de Juan Reynoso el goleador fue reflexivo yo no te puedo hablar de este tema yo no no tengo conocimiento lo único que te puedo decir que obviamente duele estar en esta situación incomoda y bueno nada seguir hasta ahí Karina voy con Tapia de ver lo negativo así que tranquilo creo que hoy en el primer tiempo demostramos el equipo que realmente queremos ser no se pudo sostener en el segundo tiempo llegamos con Venezuela también no iba a ser fácil lo sabíamos con jugadores que individualmente están y son superiores a nosotros hoy por hoy así que tranquilos creo que dimos todo sacamos un empate que sabe es una derrota pero bueno al final estos son los puntos que por ahí nos van a ayudar a subir en la tabla y tranquilidad tranquilidad porque vamos a tener un año de preparación nuevamente pero que puede decir todo no puede decir nada en el proyecto que creo que hoy demostramos que es lo que queremos así que nada confianza plena en el equipo sabemos que también está subiendo quiero regresar ya gracias Tapia todo bien contigo vamos con mis hinchas vamos con Karina Renafarge así damos por finalizado el contenido del día esperamos les haya gustado el video y pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral y Gracias.